A veces pretendemos huir de las obsesiones o de una obsesión concreta por medio de decirnos, venga, no pienses en eso y tal, intenta pensar en otra cosa pero es que el no pienses en eso es algo que te lleva a esa idea y te obliga a pensar en eso con lo cual es probable por lo menos que te quedes otra vez más atrapado ahí en esa idea obsesiva y cuando es una obsesión preocupadiza, o sea, vinculada a la preocupación pues es quizás peor todavía en ese sentido porque buscas qué es lo que pasa qué es lo que me tenía a mí preocupado, qué iba mal yo a veces me despierto por la mañana en una época en la que tengo una obsesión grave con algo me despierto por la mañana y a veces me despierto mal porque tengo malos sueños y a veces no me despierto tan mal, pero generalmente mal, pero a veces no me despierto tan mal y en vez de disfrutar de ese momento empiezo a pensar, oh, qué es lo que iba mal aquí y ya encuentro el tema ese de las narices y ya estoy, me cago en Dios, colega y me pasa a lo largo del día en otros momentos que llega un punto igual en el que no estoy tan mal y digo, qué pasa aquí que no estoy tan mal, ah, ya recuerdo por qué estaba tan mal y venga, dale que te pego entonces, yo a veces que he llegado a deshacerme de obsesiones o a convivir con ellas no ha sido a base de empujarlas de mi mente e intentar que no estén presentes sino a convivir con ellas de una forma que no me hagan sufrir o sea, pensar en ello, pero tenerlo normalizado como algo que ha ocurrido o que ocurre ahí pero no intentar huir de ello sino eso, integrar la existencia de esa circunstancia o esa cosa o persona o lo que sea en tu mente como algo, pues parte de tus pensamientos en ese momento, en esa época es fácil decir no es fácil de hacer a veces es más fácil que otras a veces si no nos lo planteamos desde luego que no es nada fácil porque no lo vamos a conseguir si no nos lo planteamos a no ser que nos ocurra de forma así repentina sin ninguna voluntad pero a veces la voluntad ayuda y muchas veces la voluntad no es suficiente con lo cual tampoco critiquemos ni nos burlemos de quien está obsesionado y no es capaz de hacer esto que digo yo porque a mí no me gusta nada que me critiquen por eso ni que se burlen de mí por eso porque es algo que me ocurre y que me cuesta mucho cambiar y que si precisamente llego a este tipo de pensamientos es por comprobar una y otra vez que cuanto más intento huir más me obsesiono y peor lo paso y peor integro ese evento en mi normalidad mental y emocional nada espero que estés bien y no obsesionado y no paranoico y estés tranquilo y seas capaz de integrar todo lo que ocurre en tu mente como parte de ti o tus pensamientos o lo que ocurre ahí fuera de ti o como quieras entenderlo o vivirlo o como puedas te lo que ocurre te lo que ocurre Gracias.